La revelación del año La prestigiosa Niño Jesús Caraluzura Del gran Pacuchito Winfredo Freddy Pacuch Grabando en estudios de grabaciones la URRE RECORD De mi gran amigo Josep Urbano ¡Adelante mi hermano! Marcando la diferencia total con su propio estilo Perfilándose a ser la número uno Es una gran organización musical Formada por grandes músicos Con ese deseo ardiente de llegar al éxito Y con cariño para el sello más joven Pacuchito Producciones Perdóname mi amor Por no llegar a nuestra cita de amor Discúlpame mi amor Por no llegar a nuestra cita de amor ¡Ay, ay, ay! Es que lo que pasa No quiero más engañarte No quiero más lastimarte Mi corazón ... Cómo lo que pasa es mi corazón Cómo le da a nuestro amor Shin Disney De otro amor, mi amor Ay, ay, ay Perdóname mi linda guatuqueña Simplemente fue una ilusión Porque este corazón Ama a otra mujer Perdóname ya No quiero que más adelante llores Zumbra Te quiero, te quiero, te quiero Cómo me duele verte llorar Cómo me duele verte sufrir No sé qué pasa en mi corazón Se ilusionó de otro amor Cómo me duele verte llorar Cómo me duele verte sufrir No sé qué pasa en mi corazón Se ilusionó de otro amor, mi amor Amigo, Ruz Bañote La sinceridad Vale mucho ¿O no? Freddy Palma El popular Pic, pic Esta es tu canción, amigo El eterno enamorado Freddy Pacuchito No dedica con mucho amor Para su amada Para su cuchicuche Para su media mandarina El amor de su vida Feliz espinosa Que bonita es el amor Que ten correspondencia Vamos a bailar Así, así Así, así Así me gusta Cuando mueves tu colita Mi linda paisanita La banda tu copa Amigo Renzo Villa y esposa Victoria de la Esma Y su enredido Tiago Villa Ahí también está Kevin Espinoza Y Javier Evangelista En dos de Valle Aguaduco Esa cinturita, esa cinturita De la Esma Guerrero Deisi Por Chincay Guadalas Vamos, vamos Señora Teodinda Guirre Mejía Por Guaylas Goza con la mejor La prestigiosa Niño Jesús De caras de usura Ñam, 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 ñam Bishki, bishki Esta es tu banda Niño Jesús Para bailar Para vacilar Pacuchito siempre será Lo he creído En la prestigiosa D Que no jumbo La prestigiosa Do